Y vean que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque vamos con el capítulo 2 de Alejo y Goa si la vida fuese una telenovela Si no habéis visto el capítulo 1, ayer lo subí, lo dejo en la descripción por si queréis pasaros y podéis verlo Está súper interesante Son hermanos Sí, 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 estaban liados, se gustaba Alejo y Goa y una limpiadora de la casa estaban liados y de repente le dicen que son hermanos ¿Qué pasará por favor? Estoy de verdad intrigado Llevo toda la noche dándole vueldas Por favor que siga haciendo esta serie, creo que tiene 6 capítulos, vamos por el 2 Ojalá Alejo que siga haciendo esto porque me parece impresionante Así que me pongo los trajitos y ya sabes, deja un pedazo de like si quieres que siga trayendo esta serie Vamos a ver si podemos llegar a más de 3.000 likes 3.000 likes, no un unido, sino 3.000 likes Y suscríbete si no te has suscrito que queda nada para los 3 millones Vamos allá Tranquila, tranquila María A ver Tranquila, yo te prometo que llegaremos al fondo de todo esto Es mentira, tú no puedes ser mi hermana Yo estoy enamorado de ti María Yo no entiendo por qué el destino está en mi contra, Gabriel Alejandro No puede ser, esto no puede ser Justo cuando encuentro el amor de mi vida resulta ser mi hermano Esto no puede ser, no puede estar pasando Tranquila, no llores La cuestión es, ¿cómo sabía el jardinero que eran hermanos? Llamaré a mi padre, él se tiene que encargar de todo esto Padre atiende, atiende, padre atiende No me atiende, padre atiende ¿Por qué? ¿Por qué? Son un drama, se lee las telenovelas, ¿eh? Hostia, hasta una intro Wow Mili Pili, tío Es mi favorita, Mili Pili, ¿eh? O sea, actúa impresionante María El jardinero El jardinero El jardinero Uh, Roberto Yo creo que es Roberto Roberto creo que va a ser el que le esté robando Vamos a ver ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No le tuve que haber dicho nada a Gabriel Alejandro Todo es culpa de ese maldito jardinero ¿Qué voy a hacer? Mili Pili Claro No sé, no sé qué hacer Mili Pili ¿Para qué le dices que son hermanos? Si no le dices nada, pues después le pillas con las manos la masa ¿Pero ahora qué? ¿Puedo pensar? Ok Tranquila, Mili Pili Todo, todo va a salir bien ¿No? Sí Todo va a salir bien Ay No llores Tranquila Tranquila, tú eres una dama Tienes que estar perfecta No puedes enterarse que yo me quería quedar Con toda la fortuna ¿O no? Uy, está bien, Mili Pili ¡Ah! ¡Sal de aquí! ¿Qué le pasa al jardinero? ¿Por qué le dice ¿Estás bien, Mili Pili? ¡Y ya mismo! ¡Por tu culpa! ¡Esa maldita criada está con Gabriel Emiliano! ¡Sal de aquí, ya mismo! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Ve! ¡Espérale! ¡Tú jardinero de mierda! ¡No sirves para nada! ¡Oh! ¡Suele! 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 ¿Qué haces? Escúchame, señorita Mili Pili Por tu culpa No voy a perder a A mi María A mi María No la voy a perder por tu culpa ¿Escuchó? Que ese quieta Que ese quieta Este secreto Lo guardé por años Así que usted no la va a cagar A partir de ahora Tienes que ser mi mayor aliada Así que Hostia Que ese generador es malo Sabes que esto me costó años De hacerme ¡Ay! El campesino idiota Esto ya no es así Así que Tienes que ayudarme a recuperar A María Hostia Roberto Muy bonito Uno más trepador que el otro Así los quería encontrar Yo sabía que algo se tramaba Tú con tu jueguito con María Y tú con el tuyo con Gabriel Una que no vale nada Que se la tira de la alta sociedad Y un pobre jardinero Que siempre ha querido Pertenecer a nuestro círculo Pobre yo Yo sé de dónde has sacado Todo el dinero Toda esta fortuna Estas cadenitas No te atrevas a tocarme igualado Hostia Maldita basura No te atrevas Si te vas No te atrevas Voy a llamar a la policía Te recomiendo que te retires En este momento Yo me voy a retirar Pero ya sabemos Los tres estamos sucios Y la fortuna Va a ser de los tres ¡Uh! Señor ¿Dónde estamos yendo? ¿A qué estás llevando? Tú tranquila María Estamos yendo a un lugar Que sé que te va a encantar ¿Cómo dices? Hoy Te convertirás en una verdadera Rodríguez Mitchell María Tú serás parte de esta familia Tú eres parte de esta familia ¿Cómo? ¿Cómo? Iremos de compras María Te llevaré a hacer las compras Sí Aquí tengo una lista Necesitamos Papá Necesitamos huevo Un trapeador No hombre No compras tu comida Otro cloro nuevo así No me ensucien las manitas No María No Tú ya no eres esa María Tú eres parte de esta familia Tú eres mi hermana Oh no No eres mi hermana ¡Eso es mentira! Ellos están mintiendo Yo llegaré al fondo de esto María Tú sabes Llegaré al fondo Oye Ahí hay alguien Está Roberto En la parte de atrás del coche Para que ellos Dejen de mentirnos Y que se sepa toda la verdad Ellos están mintiendo María Hoy Te llevaré de compras Pero no de esas compras de supermercado Hoy iremos a comprarte ropa María ¿Ropa? No, no, no Esas cosas no me gustan Yo no sé lo que Yo no sé lo que es la ropa Yo uso todo lo que ustedes me dan Lo que sobra No María Hoy Te vestiré hermosa Te compraré un vestido dorado Unos tacones hermosos Y estarás reluciente María Y todos te valorarán Pero Gabriel La ropa no hace la persona Yo me siento bien así No María Pero Estás toda sucia Tienes mucho olor Te huele las axilas Estás con dolor a mierda Sí señor Es que yo no quiero molestar Usted sabe que yo me bañé una vez al mes No más Tienes que bañarte más María Me gustas Pero me gustas limpia Está bien lo intentaré Se besaban siempre Unas ganas se tenían Es acá María Hemos llegado aquí Te compraré toda la ropa No señor no Ven María Ven No señor Ven María La gente me va a mirar mal No María Estás hermosa No soy hermosa Aunque tengas mucho olor a mierda La gente no quiero molestar Pasando lejos de la gente No 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 puedo con esto No puedo Volveré al auto María Tú tranquila Yo te traeré la ropa Yo te traeré la ropa Todo esto lo hago por ti María Porque te amo Y no quiero que sigas Igual de olorienta y podrida Esta ropa Te quedará excelente Todo esto es para mí señor No era necesario Todo esto es para ti María Vete Vete que nos viremos Te vestirás Y salgas hermosa De este lugar Wow señor Mucha ropa Me encanta Me fascina Me alegro que te guste María Ahora vamos a la peluquería Y que te hagan Un peinado Excelente Un maquillaje hermoso Y te puedas dar una ducha Por favor Señor Si usted me lo pide Si Y ahí Entrarás A nuestra casa A la casa de los Rodríguez Mitchell Porque tú Eres parte de esta familia Bueno bueno La jardinera Esta porquería Está fuerte He guardado este secreto Por años No se me va a arruinar Todo ahora María Y la fortuna de esta casa Va a ser mía Mía Nadie va a impedir Que María Y todo esto Sea mío Sea mío Tenemos que ser inteligentes Si quieres que tú funcione Me haces el favor Y te aprendes Todo lo que te voy a decir Tú no vas a ser el único Que ponga las reglas Aquí La situación Está clara Tú te encargas de Gabriel Y yo me encargo de María Vamos a hacer un pacto Un pacto de perras Escucho un auto Deben ser ellos Llegaron Llegaron Hostia Bueno 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 Les presento a ¿Por qué le has puesto tata? O sea Bueno María Chirusa Chirusa Tú no perteneces a esta familia Mira como te vistes Como dicen Aunque la mona vista Al sea Mona se queda Mona queda Y que te quede claro Tú nunca pertenecerás A esta familia Dios Dios Le tiras derecho a los cereales Dios se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Y se ríe el jardinero Hostia No pertenecerás a esta familia Yo soy una radia Y tú una casa fortuna Eso es lo que eres Eres una oportunista Gabriel Es mío Mío María 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 Vámonos Basta 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 Sale aquí milipili Ven María Tú eres una Rodríguez Mitchell Y las Rodríguez Mitchell No pelean Tienes que ser una dama Ay mira Mira como te ves Toda la ropa que te compré María María ¿Qué te has hecho? María Todo eso es culpa tuya Te vas aquí milipili Y no toques nunca más a María ¿Ok? No creo que quieras echar a la madre de tu hijo ¿O sí? Hostia De tu hijo hablas ¿Cómo te hablo? De tu hijo ¡No! Ese hijo que llevo dentro de mi vientre es tuyo Gabriel Alejandro ¡No! 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 Con ganas de ver ahora el capítulo 3 Tío Muy apoyado este vídeo Y en menos de 24 horas llega a 3 mil likes Mañana el capítulo 3 Viendo que es eso del hijo Así que nada Un beso, un abrazo, un tequeno, un adiós Mañana con el capítulo 3 Hostia que interesante estar Y hasta luego ¡Chao, chao! ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete!